¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DameFPS! Estamos en Turmoil y vamos a empezar a petrolear un rato. Vamos a irlo primero a la taberna a ver lo que nos ofrecen. Que había por aquí algo interesante del otro día. Era este, ¿verdad? A ver... Este no... A ver, esto era... No. Y sí, era este. Vamos a pillar este, 0,93 al año. Está muy bien. Y esta vez no vamos a coger ninguna actualización. Vamos a guardar el dinerito. Y ya está. Así que vámonos al banco. No, al banco no, perdón. A la alcaldía. A la subasta de acciones. Y a ver si nos hacemos con un 2%. ¡Qué tacaños! A ver si podemos sacar un buen precio sin que nos lo quiten. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Aquí. Y ya está. No bajo más porque estos son unos desgraciados. 12.000. Bueno. Tenemos un 7%. Estamos ahí al límite. Vamos ahora a la subasta de tierras. Y me habéis dicho que los consejos del alcalde son buenos. Vamos a coger uno. Estamos... ¿Dónde estamos ahora? Estamos... ¿En el desierto estábamos? A ver... ¿Estamos en el desierto? ¿Dónde leches estamos? Sí, yo creo que sí que estamos en el desierto, ¿no? No me acuerdo. O era este. O las llanuras. Espérate. Vamos a ir primero porque es que no. Ahora mismo no me acuerdo dónde estamos. Subasta de tierras. A ver si estamos en las llanuras. Desierto las llanuras. Y esto es lo de los arbolicos ahí, todos guapos. A ver, vamos a ver... ¿Esto qué es? Ayuda. Nada. Vamos a echar un vistazo. No quiero empezar la puja. No. Vete para atrás. No me dejes ir para atrás. Ahora. A ver, vamos a mirar los consejos del alcalde. Vámonos. Aquí, por ejemplo. 75 pavos. Consejos del petróleo. Usa el gas. Ya, pues que eso ya lo sé. Me va a decir a mí. Pues eso ya lo sé. Usa el gas para subir el precio del petróleo. Es más efectivo cuando mandamos... Vale. Sí, bueno. Esto ya lo sabía. Vale, pues... A ver. Otro. Intenta construir con eficiencia. No me digas. No dejes espacio vacío en tres hilos. Plataformas, fábricas. Vale. Ya, 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 ya. Vale, vale. Perfecto. Venga, vámonos de aquí. Porque si no, vamos a arruinarnos aquí comprando consejos. Eso, vamos a ir a la subasta de tierras. Los consejos sí están bien, pero... Oye, yo qué sé. Tampoco lo veo yo muy... No sé, ¿no? Vamos a probar aquí... Eh... Aquí. Gracias. ¡Qué velocidad! Bueno... Vamos a ver. Acabar. Conseguimos ese petróleo. Venga, vamos para allá. Me habéis dicho también que si me acabo el petróleo antes del tiempo que puedo... Cancelar aquí el... Esto. Pues retirar el arrendamiento de la tierra. Y entonces me devuelven dinerito. Lo cual es interesante. Gracias por el consejo. Sí, señor. A ver. Vosotros. Vale. ¿Y tú? Te voy a ir a tomar por saco, macho. Voy a ponerlo aquí porque no sé a dónde va a ir este. ¿Y ahora? Mira ahí. Oye, pues no se ha ido lejos. Si voy aquí, ¿cuánto me cuesta? 700. Un montón de dinero. Pues tendré que poner otra. Y aquí para abajo, pues... Ahora habrá que buscar... A ver si no nos quedamos sin dinero. Pero cómo pasa... Ahí está. Sí, señor. No nos quedamos sin dinero. Perfecto. Vale. Pues venga. Vámonos al lío. A ver. Que los principios... Son complicados. Vale. Venga, tío. Un poco de prisa. Ahí estamos. Vale. Lo primero que voy a hacer va a ser ampliar. Que si no, luego nos pasa lo que nos pasa. Y la liamos. Y ahora pondremos la otra torre. Perfecto. Venga, vamos a ir mirando aquí de poner la otra torre. Y a perforar. Y a perforar. Si no había puesto este para que vendiese. Estoy agilipollado. Agilipollado. A ver. Abajo. Va a bajar. Joder. ¿Llegará o no llegará? Aquí. Perfecto. Maravilloso. Pues venga. Vámonos para allá. Ahí estamos. Vamos a ir metiendo aquí un par más de estos. Y no sé si poner un topo. Vamos a probar con un topo. A ver. Yo qué sé, tío. Es que los topos la verdad que no me gustan nada. Aquí hay más. Y aquí también. Muy bien. Pues nada. Vamos allá. Y aquí hay otra. Bueno, pues eso igual aprovechamos también con este mismo. Vaya. Ya ha tenido que venir la roca. Joder. Pues sí que está lejos. ¿Y este dónde estará? Aquí abajo. Pues... A ver. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer... Claro. Es que si pongo esto son 750. Voy a poner otra torre. A ver. Espérate. Antes de nada. ¿Aquí hay roca? No. Vale. Ya sé que estoy gastando dinero aquí a lo tonto. Pero... Quería llegar aquí a esto. No se puede cancelar esto. Pues nada. No se puede. Ah. Pues mira. Me ha llegado. Perfecto. Pues venga. Seguimos. Adelante. Vamos a poner otro más. Otro carro mato. Lo que no sé si hacer es actualizar esto. Porque estamos en julio ya. Con la tontería. Venga. Vamos a actualizar este. Y este también. Vamos a meterle caña. Porque este... Y este tiene pinta de ser grande también. No sé si actualizar este también. Estamos aquí gastando dinero lo tonto con el radar este de las narices. Que es un mal vicio. Y este que lo tengo parado. Siempre me pasa lo mismo. Vale. Ahora hay que tener cuidado aquí con esto. Que esto va a subir aquí un montón. Cuidado con los derrames y esas cosas. Vale. Cuidadín, cuidadín. Con los derrames. 0,93. Mira. Veniros para aquí. Que está a 1,10. Cuidadito. Cuidadito. Os he dicho. Vale. Controlando aquí la situación. Voy a actualizar este. Ahora sí. Perfecto. Maravilloso. Ostras, tío. Se ha agotado ya. Pues vaya. Vamos a poner dos más. Pues sí que ha durado poco. 1,33. Se está bajando ya de precio. Vamos a mantenerse aquí al loro. A ver, a ver. 1,06. 1,11. Para acá. Venga. Todos para aquí. Perfecto. Aquí hay más. Pues vale. Si hay más, me parece bien. ¿Dónde? Pues estará abajo el todo. Esperemos que esté por aquí. Aquí. Ya lo he visto. Vente para acá. Vamos a actualizar estos. Los actualizamos todos. Venga. A saco. A saco. Y voy a poner otro por aquí. Porque no sé esto cómo ha quedado. No sé si hay más o no hay más o qué. Y los topos siguen siendo una mierda. Claro que no los tengo actualizados. Que también puede ser por eso. Pero bueno. A ver. ¿Tú qué? Voy a coger otro. A ver si tenemos más por aquí. De momento vamos bien de dinero este. Se ha pirado ya. Eso es que ya no hay más. Tío. ¿En serio? No me va a dar tiempo a acabarlo. Oh, tío. Qué put. Qué put. Por un pelo, eh. Por un pelo no lo hemos conseguido. Bueno. No ha estado nada mal, eh. Para ser uno de los últimos pozos. Joder. Ya ves. Hemos triunfado aquí. Pero bien. Bueno. Vamos a echar otro vistazo aquí a la taberna. A ver. 0.76. Intereses. No me interesa. La multa. No me interesa. Ay, que me ahogo. Este no. Bueno. Pues la mejor oferta que tenemos es esta. De 0.76. Que dentro de lo malo. Pues mira. Oye. Es lo mejor que tenemos, ¿no? Vamos a echar un vistazo. A ver qué tenemos por aquí. Qué podemos mejorar. Gas. Gas. Establo. Ehm. Establo. Velocidad de los caballos. La fábrica. Es que no veo nada que me interese ahora mismo. Así que. Sintiéndolo mucho. Aquí hemos dicho que tampoco había mucha cosa. Bueno. Sí. La velocidad del Zahori. Pero bueno. Que tampoco. Yo que sé. Nada. Voy a pasar. Vamos a ver a su vasta de acciones. A ver si podemos comprar algo. 6%. Si podemos hacer una buena compra. Oye. Cuidadín, eh. Vamos a ver si pillamos algo. 6%. Ay. Qué cabrito. Qué cabrito. La señorita Daisy. 18%. Bueno. Pues nada. Habrá que ir tirando para la alta. Ya para la alza, eh. Subasta de tierras. 33. Este 36. 36. 31. Vamos a mirarnos. Por aquí, por ejemplo. Oye. Te quiere venir. Gracias. Ala. Vámonos a acabar. Un rato. A ver si sacamos algo bueno. Vamos a coger un par de zahorises. Como de costumbre. Y venga. A ver lo que nos encuentra. Joder. Qué velocidad. Mucho. Así da gusto. Vamos a tirar por aquí. En diagonal. A ver si acertamos. Vamos. Coño. Mira la primera. Perfecto. 0.94078. Pues ala, chato. A darle caña. Actualizamos los carritos. Que esto va a evitar luego sustos innecesarios. 0.90. 0.89. Que sí, que te veo. Déjame ir. Ahora voy. Hombre. A ver. Ti por aquí. 0.80. 0.70. 0.75. Venga. Para acá. Joder, chaval. Pero impresionante. A la primera. 0.76. Venga. Vamos para allá. Voy a coger otro Zahori. 0.76. Vale. Y aquí hay otro. Perfecto. Voy a coger otro carro. Y vamos a poner aquí. Una torre. A ver si tengo buen. No. Esta vez no he acertado. A la primera. 1.0. Vaya, hombre. Esta tiene mala pinta. Ah, no. Mira. Oh, qué bien. Perfecta. Esta ha quedado maravillosa. Vamos a ver. 1.0.1. 1.0.3. Venga, para acá. A ver si podemos sacar una buena pasta. Y vamos a coger otro par de Zahoris. Que están haciendo bien su trabajo hoy. ¿Dónde? ¿Dónde? Coño. Joder, macho. Qué maravilla. Hoy están siendo hiper rápidos. Este se ha acabado ya. Mierda, este es gas. No, quieto, parado, chaval. Quieto, parado. Que esto es gas. Y ahora el gas no me interesa. A ver. Aquí. Perfecto. Sí, señor. 0.81. 0.80. 0.79. 0.76. 0.76. Para acá. Voy a actualizar este. Y este. Igual no merece la pena, pero bueno, estoy viendo ahí. Venga, venga, venga. Acá. 0.95. 0.96. Bien, bien. Esto me gusta. Vale. Venga, 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 venga. No. Tío, venga, venga. Venga. Bien, 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 bien. Venga. Vaciar. Ahí, vaciar. Venga. Ahí. Perfecto. Sí, señor. Ir vaciando. Te veo, te veo. Te veo. Ahora voy. Está esto. E interesante. Vamos a coger otro porque está ahí al límite esto. Unos siete. Ponte para acá. Hombre, estáis locos. Estáis muy locos. Oh. Que no llego. No, pero no te vayas. No, tío. Pero ¿por qué te vas? Me cago en la leche. A ver, este se acaba. Vamos a ir a por este a ver si lo encontramos. Vaya. Una roca. Buah, no sé dónde está. Aquí. Ah, te he pillado. No. Tío. Vino a pedrosco aquí. Por aquí. Por aquí te he pillado. 0,80. 0,80. 0,79. 0,76. Venga, todos para acá. Uy. No. Me he equivocado. Vamos a coger otro Zauri. Este es muy, no es demasiado grande este. Este lo voy a actualizar porque lleva aquí un rato. No sé cómo es de grande. Estamos en septiembre ya. Vale. Y este no es muy grande. A ver, otro Zauri por aquí, por favor. Gracias. Y este gas de aquí, debería de aprovecharlo. Pero claro. Ya no veo Zauri. O sea, ya no veo que estos cojan nada de petróleo. Este está, que se vaya. Seguramente estaremos ya en las últimas. Y este pozo se ha acabado. Y este también. Pues se ha acabado el petróleo. Chiquitines. Pues como se ha acabado el petróleo, detener nivel y volver al... Oh, no me dan nada. Qué pena. Pues nada. No me han dado nada. Multa por vertido. Pues vaya. Bueno, 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 bueno. Hemos vuelto aquí a arrasar. Vale, tenemos aquí una buena cantidad de dinero. Bastante y... Bastante y teresate. Tenemos 18.000. 80.000 llevamos ya, eh. Con la tontería. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta esto. A ver, qué más tenemos por aquí. El enlace a Raid. Pero es que tampoco lo veo yo muy allá. Vamos a ir a la taberna. 087. 2.700. Que está muy bien. Y las multas. Bueno, las multas al momento lo tenemos bastante bien controlado. Quitando esa que se nos ha escapado ahí. Pero lo tenemos bastante bien controlado desde que actualizamos los carritos al principio. Así que eso no me voy a gastar el dinero en eso. Vámonos a la subasta de acciones. A ver qué tenemos hoy. 3%. 3%. A ver, ellos tienen 35, 38 y 19 de dinero. No, aquí no. Aquí. 3%. Vamos a ver qué podemos coger de aquí. A ver si no podemos... Si podemos pillar algo. Venga, pillamos este. 3%. Tenemos ya el 10%. Bueno, estamos ahí, ahí, eh. Venga, vámonos a la subasta de tierras. Y vamos a por la última. Ah, pues este ya es el último mapa, puede ser. De la zona. Vámonos a... ¿Qué quieres poner aquí? Cojones. ¿Qué hacen estos? Están tontos. ¡Hala! Vámonos a acabar. Venga, cogemos nuestros dos Zauris, como siempre. Y a ver lo que nos encontramos ahora. Aquí hay uno. Tú, encuentra. ¿Me encuentras? Voy a empezar a taladrar ya. No voy a esperar más. Voy a ponerme aquí. Si espero más... Luego... Mira, ves. Más o menos hemos acertado. A ver, tú. ¿A dónde vas? Aquí. Perfecto. 087, 091. Vale. Venga, pues para allá. Vamos a coger otro carrito ya. Y ahora en cuanto podamos, pues... Lo de siempre. Actualizamos. Lo primero. Ahí estamos. 098, 095. Vale, este está bajando ya. Pues, hala. Para acá los dos. Ahí está. Venga, vamos a echar un vistazo por aquí. A ver lo que encontramos. Y bajamos por aquí. Ahí está. Perfecto. Tenemos ahí dos pozos hermosos. Vale. Pues, venga. Vamos a ir metiendo otros dos Zauris. Que vayan sacando cosas. Joder, macho. Qué maravilla. Pues, hala. En medio. Uno para ti. Y ahora vamos a por el otro. Esta vez no aceptaba la primera. Ahí ya estamos con las piedrecitas de las narices. Aquí está el pozo. A ver. Vendré por aquí. No. Cancela. Hay que ver. Vamos a ver. Es por los pelos. Vale. Perfecto. Y aquí tenemos. Otro por aquí por medio. 575. Que vete tú a saber dónde está. 10,96. Venga. Vendréis para acá. joder tío, me cago en la leche. no me toméis el pelo. a ver, más para abajo. joder con las roquecitas. y ahora dónde está este? hey, qué pasa aquí? quieto, quieto. quieto león. y este dónde está? este es el típico, que te lo marca aquí, pero está... vete tú a saber dónde está. aquí, te pillé. me he gastado un dineral ahí en el radar, pero bueno. no es muy grande. este pozo sí que es grande. este lo voy a actualizar, porque es bastante grande. estos son un poco mierdosos, pero este de aquí es bastante, bastante interesante. y este no lo sé. este de aquí no lo sé. a ver, no, 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 no. tío, tío. cago en la leche. de verdad. eres así de tonto. venga, 0.87 venga, venimos para aquí 1.05 tío, me cago en la leche venga, ahí. 0.98, 0.97, 0.93 ah, ahí estamos. venga. venga, esta vez lo tenemos bastante bien controlado. vamos a ir cogiendo más zahorís. esta vez es tan cerquita, vale. este se ha acabado ya. y este, bueno, con la tontería ya le queda poco. este se ha acabado. este se ha acabado. este también. y este no creo yo que le quede mucho tampoco. y se han pirado los tíos. eso es que ya se ha acabado. a ver. y este también le queda nada. poquito le queda. vamos a actualizar que vayan rápido bueno, ¿qué? ¿pabila? vale, ya está. ahora sí. venga, véndelo todo. ¿está todo vendido ya? sí retirar arrendamiento 166 bueno perfecto maravilloso esta vez nos ha salido bien la cosa, ¿eh? petróleo agotado, petróleo vendido un defined me imagino que será por terminar antes de tiempo pues hemos sacado un dinerito aquí también precioso otra vez a la cabeza 70.000 que tenemos bueno, pues vamos a pasar a la zona de nieve perfecto, pues hemos terminado ya esta zona y la siguiente será la zona de nieve vale, guay zona de nieve bueno pero esto lo haremos en el siguiente vídeo vamos a echar un vistazo aquí a esto a ver intereses entonces en esta tendremos que jugárnosla y de actualizaciones de momento pues no veo yo que haya nada a ver si nos dan alguna cosa más alguna tecnología más térmico, ah, mira, esto sí esto es lo que nos dan nuevo activa todas las juntas de un oleoducto que os rodee el gas esto hará que se expanda el gas vale 60.000 madre mía, chaval pues no flipas tú ni nada pues nada vamos a ir dejándolo ya por aquí que ya está bien y en el siguiente pues ya empezamos con la nieve a ver lo que pasa ya veremos así que nada lo dicho que lo voy dejando por aquí espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego